Puta, puta, je te volo a puta En la vivienda andando a mis copias, a mis copias, a mis copias ¿Quieres un globo, Georgie? No debo aceptar regalos de desconocidos Yo soy Pennywise, el payaso bailarín Pennywise Tus ansias por volar lejos, para ti es un anhelo Mientras yo sufro en silencio La pena de que te quiero Quisiera sacarte de mí, no volver a soñarte Je, 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 je Mataste las emociones Fuiste sin darme razones En la calle te fui a la calle santa Pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más opciones Cupido se fue de vacaciones Como dice Jengo Amor de mentiras y amor de mentiras